Área y volumen de un ortoedro. Vamos a empezar por un ortoedro porque es la figura más simple y luego vamos a ir ampliando a otras figuras. Un ortoedro es una caja. ¿Vale? No le tienes que dar más vueltas. ¿Qué es un ortoedro? Una caja. Vamos a suponer que tiene unas dimensiones A, B y C. Ancho, largo y alto, o como quieras llamarlas. Te van a pedir de las figuras, de los polieros, el área y el volumen. Vamos a empezar por el área. Para calcular el área total, es decir, la cantidad de papel o cartón o madera que tienes que coger para hacer esta caja, tendrías que desarrollarla. Es decir, abrirla por la base. Cojo la base y abro la cara a esta. Esta cara es esta. Luego la cara de arriba, de atrás, perdón. Luego los lados. Y por último, la tapa, que sería igual que esta. ¿Vale? Esta tiene que ser igual que esta. Esta tiene que ser igual que esta. Y esta tiene que ser igual que esta. Según hemos puesto, esto tiene que medir A, esto mide B y esto mide C. Fíjate que son seis rectángulos y las áreas son. El área de este es A por B. Por tanto, el área de este también es A por B. El área de este es, si esto es la altura C, sería A por C. Y esto también sería A por C. Y si esto mide B. Y esto C, esto mide B por C. Y esto mide B por C. Por tanto, el área total sería dos veces AB más dos veces AC más dos veces BC. Dándole números, imagínate que sea una caja de cartón, si A mide 10 centímetros, B mide 12 centímetros y C mide 20 centímetros, el área total sería 2 por 10 por 12 más 2 por 10 por 20 más 2 por 12 por 20. Buenas. Serían 1.120, en este caso, centímetros cuadrados. Fácil, ¿no? Con respecto al volumen, el volumen de cualquier prisma, ¿qué es un prisma? Un prisma es el resultado de coger una figura, por ejemplo un cuadrado, y estirarlo hacia arriba. Pero un prisma puede tener base triangular, ¿vale? Lo estiras y te queda una cosa así. ¿Vale? Pues el volumen de cualquier prisma siempre es el área de la base por la altura. Siempre. Entonces, en este caso, tendríamos el área de la base sería A por B, que en este caso sería 10 por 12. O si quieres podemos poner AB por C, que sería la fórmula, el área de la base, que sería un rectángulo A por B, por la altura que es C. En este caso sería 10 por 12 por 20. Serían 2.400 centímetros cúbicos. O sea que cabrían casi 2 litros y medio en esa caja. ¿Vale? Fasi, fasi. ¿Sí o no?